Queremos mandarle un saludo a todo el ejército mexicano que han estado muy pendientes del video que hicimos previamente haciendo una crítica sobre el ejército justamente y lo que leíamos ahí en todo lo que nos van diciendo, evidentemente nos damos cuenta que son soldados que se sienten muy ofendidos porque nosotros estamos poniendo en tela de juicio lo que hace el ejército mexicano pero ¿por qué vamos a poner en tela de juicio lo que hace el ejército mexicano? pues es muy sencillo, porque no están defendiendo al pueblo están defendiendo los intereses de transnacionales, de una cúpula elitista del país y a unos señores en el poder que no tienen puta madre es lo que no se vale si nosotros vemos que Enrique Peña Nieto recibe a Trump se le pone de tapete, casi casi le lame el culo nosotros nos damos cuenta que es un traidor a la patria y todo el mundo lo opinó igual dijimos, este cabrón ya se pasó bueno, pero ¿qué creen que este cabrón que ya se pasó, que es Enrique Peña Nieto es el comandante supremo de las fuerzas armadas? y evidentemente pues lo sostiene el ejército quiere decir, acaso, y lanzo la pregunta al aire si tenemos a un presidente traidor a la patria con un ejército que lo sostiene ¿no es acaso el ejército también un traidor al pueblo mexicano? ¿no está acaso el soldado traicionando al pueblo a través de sostener a un comandante supremo que está vendido? a ver, que nos respondan que nos respondan porque si te quiero recordar compañero soldado comes por los impuestos del pueblo tú absolutamente todo lo que tienes es por el erario no produces nada a diferencia de una empresa a diferencia de una industria que hay obreros que están chingando para hacer objetos y poderlos vender tú no, güey tú no produces nada ¿salvaguardas qué? ¿qué salvaguardas? ¿al pueblo? ¿lo defiendes de qué? ¿a poco el ejército mexicano se va a enfrentar al ejército americano si Trump decide hacernos guerra por el muro? ¿neta? ¿acaso el ejército mexicano está defendiendo a los migrantes que tratan de saltar y que luego los matan en plena frontera los del otro lado? yo creo que más bien lo que tenemos que poner en duda es el papel de cualquier ejército en el mundo de cualquier soldado en el mundo los ejércitos son la policía privada de los gobiernos hacer algo por el país es dejar de alimentar la idea de que hay que tener hijos soldados hacer algo por la paz es desmantelar a los ejércitos del mundo hacer algo por México estimado compañero soldado es dejar de estar sosteniendo una bola de ladrones que saben perfectamente bien cómo se mueve la droga que saben perfectamente bien cómo hacen tranzas y cómo son corruptos de pronto dentro de lo que mandan mandan hasta amenazas si no quieres que te pase lo de los 43 ah entonces sí fue el ejército no porque si les molesta lo que hicimos del ejército y nos amenazan así pues entonces fue el ejército a otros que nos digan ¿quieren ustedes que creamos en ustedes soldados? ¿quieren ustedes que volvamos a creer en ustedes? abran los cuarteles déjenos entrar al pueblo déjenos revisar déjenos volver a confiar en ustedes que cuando los veamos no nos den miedo pero ¿qué es lo que ocurre? vamos por el país y encontramos retenes donde ustedes de manera ilegal quieren detenernos y revisar los vehículos nos encontramos de manera hostil viéndonos como si no valiéramos nada no se te olvide que todo lo que tienes es por los impuestos del pueblo y a él te debes no a esa casta esa casta ratera y asesina te ordena matar hay muchas cosas que tú deberías de estar pensando en vez de estar atacando a la gente que está despierta en este país porque cada vez que tú estás mandándonos un mensaje de odio ese odio es para ti se te regresa se te regresa soldado se te regresa se te olvida que nosotros somos pueblo y que te debes a nosotros porque nosotros en teoría tendríamos que confiar en ti y tú has hecho todo al seguir las órdenes de estos enanos para que dejemos de confiar en ti debería dar pena no nos amenaces ya no nos amenaces más bien piensa lo que podrías hacer por el país en contra de esta bola de cabrones que ve lo que están haciéndole al pueblo que no tienes posibilidad de ver lo que le está pasando al pueblo de México ¿te parece eso que está bien? ¿te parece eso real? ¿te parece que así es como debe de ser? ahí te encargo a mí no 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 me gusta que anden las amenazas por ahí por todos lados mejor hay que preocuparnos por la gente la gente necesita de tu ayuda de tu responsabilidad de tu valor y tu lealtad a México no a esos ladrones no se te olvide desde el hijo del rayo no se te olvide